Amigos, y seguimos con más. Y como todos saben, hoy es martes 13 y como saben, este día cada año es visto como de mala suerte o una fecha poco aconsejable para realizar determinadas actividades debido al temor de que algo pueda salir mal. Es un día que se asocia a los malos augurios y hay varias supersticiones que siguen presentes en la sociedad actual. Pero, ¿qué hay de cierto en todas esas creencias? Realmente es un día de mala fortuna. Veamos lo que nos dice un experto. Martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Es un viejo dicho que sigue vigente hasta la actualidad. Y muchos asocian este día con la mala suerte. Y hay quienes prefieren no tomar decisiones importantes en esta fecha. Pero, ¿cuál es el origen de esta creencia? Nos analizamos desde el tiempo de Grecia o de Roma. En Roma, por ejemplo, era considerado a Marte como el dios de la guerra. Que está asociado. Y a Martes 13 es el día que salía este dios de la guerra a destruir. Entonces, ya comenzaban estos entendimientos o estas percepciones. Si nos remontamos ya al presente, en muchos lados como Estados Unidos, hay edificios que el piso 13 no existe o muchas personas que no hacen negocios un Martes 13. Pero lo que muchos se preguntan, ¿es realmente un día de mala suerte? Si yo tengo una percepción negativa ante el Martes 13, voy a generar esa actitud. Si yo tengo una perspectiva positiva y programo mi mente, pues voy a tener una percepción diferente y seguramente voy a tener un día óptimo. Recordar que la energía nace del pensamiento y que nuestro pensamiento determina una química cerebral y una actitud ante la vida. Hay muchas personas que en este día le huyen a los gatos negros, a quebrar espejos, a pasar debajo de una escalera, a subir a un avión o incluso hasta salir de casa. Para ellos, el experto nos da algunas recomendaciones que pueden poner en práctica. Por ejemplo, hay un mantra que es maravilloso, apenas uno se despierte y puede repetir, nada ni nadie me puede perturbar, permanezco en paz y protegido. Y de esta forma ya estamos canalizando nuestra actitud porque la energía nace del pensamiento, eso es vital. Comienza el día haciendo práctica de deporte, meditación, yoga, relajación. Son elementos terapéuticos que permiten conectar en otra fase de tu cerebro. Así que ya lo sabe, a pesar de que hay muchas supersticiones vinculadas a este día, no se deje llevar por ellas y trate de atraer siempre lo positivo a su vida en cualquier fecha del año.